Muy buenas a todos, aquí estoy en mitad del monte, frente a Ría y Vigo. Espero que no se me vea desde abajo porque hay algunas casas y tal, pero están a... estoy a bastante altura, vamos, que se ven las casas a vista de pájaro. Voy a disponerme a cenar, son las 8 y media de la tarde y bueno, noche cerrada, ya veis. Me traigo una cerveza, así que salud y fuerza al canut, como lo solemos decir en Valencia. ¡Ah, qué buena! Es una noche bastante suave, va a ser febrero. Tengo aquí un bocata vegetal, aunque tiene lonchas de jamón serrano, está buenísimo. Espero que este pedazo de foco no se vea desde abajo. Ya estoy en un lugar, digamos, estratégico, una pinada bastante tupida, aunque tengo ahí abajo el paisaje, pero bueno, yo creo que no se me verá. Bueno, pues aquí está la hamaca, aquí en el bosque, frente a la Ría y Vigo, como digo. Voy a estrenar este saco, es un saco Carintia, Carintia Defense One Top, un saco de estilo militar, verde oliva, con un grado de temperatura, no sé si lo he dicho, de 3-5 grados, por ahí ronda. Bueno, pues este es el campamento. Ahí. No me he traído la hamaca que llevo siempre con mosquitera, porque bueno, yo creo que más para días muy fríos y para verano, porque tiene la mosquitera, claro. Bueno, aquí abajo, un plastiquito, la mochila, la bicicleta, con la bolsa pidura, que he llevado el saco de dormir. Lo que os enseñé en el anterior vídeo, la bolsa esta, Orlieb Waterproof, impermeable, donde yo llevo la comida. Hoy he metido también el trípode y un chubasquero, porque claro, para pasar una noche, pues no llevaba mucha cosa. Vaya pintas tengo con el foco aquí. Madre mía, parezco un minero, yo qué sé lo que parezco, una cosa rara, tú. Y nada, yo antes de dormir lo que me mola a mí es ver las estrellas, ponerme a ver las estrellas y tal. Y lo de las estrellas también, además de bonito, me rompe la cabeza, porque al fin y al cabo estamos aquí en mitad del espacio, tú. Te puedes a pensar y se te rompe el cerebro de pensar tanto. Porque claro, si cada estrella es un sol, esto es un sol, nos verán igual a millones de kilómetros, habrá vida. Nos verán a millones de kilómetros de aquí, a millones de millones de kilómetros de años luz de aquí, nos verán. Cómo vemos nosotros los dos soles. Y otra historia es que a veces estás... Y otro rollo es que ves las estrellas y hay estrellas que ya se extinguieron hace millones de años. Pero tarda tanto en llegar su luz que llega aún su luz habiéndose extinguido. ¡Pam! Te explota la cabeza, pensando en estas cosas. Bueno, mantraset, mirad este botellín de camelback. Esto me lo regalaron hace años, cuando compré una mochila. La mochila de camuflaje que tengo de camelback, la mochila camelback ambush. Tiene un cierre magnético y nada, es un litro de capacidad transparente. Por cierto, esta es la hamaca, como sabéis, ya habéis visto en otros vídeos, la Amazonas Ultralight. Tiene un bolsillito. Aquí voy a colocar las gafas y dentro del saco voy a colocar el móvil. Y además este saco es repelente al agua. La humedad. Un tejido bastante antidesgarro, digamos. Es un saco resistente. Tiene muy buenas críticas, si lo buscáis en internet. También está el Defense 4 y el Defense 6, que esos son para dormir, yo que sé, en el Everest, está ahí arriba. Pero bueno, yo de momento al Everest no voy a ir, así que yo creo que con estos, este saco, el Defense 1, voy más que bien. Además, siempre uno se puede poner un saco sábana. Venden sacos sábanas así de pequeñitos, que te dan, por ejemplo, hay uno que te da 8 grados más de calor en el saco. Igual me pillo uno de esos. Por cierto, por cierto, este saco además parece especial para hamacas, porque tiene la cremallera justo en el centro. Y eso es perfecto para entrar en el saco, ¿sabéis? Aquí otra vista más del campamento. Espero que con tanta luz no me vean desde algún cotilla, desde alguna parte, algún méteme en todo me vea. Muy buenas a todos. Hemos sobrevivido aquí a la noche. La verdad que he dormido muy bien. Mira, estoy abriéndome la cremallera para poder hablar con vosotros. He dormido muy bien, la verdad. Me he despertado algunas veces por la noche. De madrugada tuve que ponerme la chaqueta de plumas, porque este saco es de tres estaciones. Y entonces, bueno, aunque están haciendo unos días así bastante suaves en Galicia, pese a ser febrero, pues por la noche baja bastante la temperatura. No llegamos a cero grado, ni mucho menos, pero bueno. Y este saco es de ocho, cinco, mucho tres. Y luego ya se acaba el límite de confort en los tres, cinco. Pero a OPS, a todo, muy bien. Muy bien, la verdad, dormir, ya te digo, sin el plumas. Y además, al tener la cremallera central es perfecto para la maca. Abre así. Aquí el saco. Es una imagen de lo que se ve desde aquí arriba. La ría de Vigo, mirad, primero aquí, esta primera isla, no, la segunda que se ve allá, es la isla de San Simón. Fue presidio en la época de Franco. Y anteriormente fue un lugar donde llevaban a la gente que tenía la peste. Y aquí mi dormitorio esta noche. Y ya veis, por allá está saliendo el sol. Son casi las nueve de la mañana. Lo bueno que tiene este saco también es que se puede comprimir de la hostia. Se puede quedar un tamaño bastante pequeño. En cuestión de tamaño y peso, sería mejor uno de pluma, de pluma natural. Pero esos, en este clima donde estoy, lluvioso, húmedo, y el trato que le doy yo, se me estropearía la pluma en un plis plas, y para secar la tela. Entonces, sin embargo, se cae un momento. A ver, justo me llaman. ¡Ya, un momento, tío! ¿Sí? No, no te llamé, ¿eh? ¿Ahora? Ah, pues no sé, yo tenía el móvil. Exacto, te está llegando ahora porque veo que ahora lo recibes. Se ve que te está llegando ahora, todo. Podría ser, sí. Igual estoy en el mismo sitio. O sea, no sé. Yo estoy recogiendo ya para ir para casa. Estoy recogiendo ya. Sí, hasta ahora. Bueno, le doy la vuelta a la maca. Y aquí, en el doble fondo, tengo la colchoneta hinchable. ¡Sorpresa! Hinchada media hasta, porque, claro, como no estoy durmiendo en el suelo. Vamos a deshincharla. Vamos a deshincharla. ¡Papá! 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 Amazonas Ultralight Despedimos el vídeo Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado este viewback Aquí en el monte Y nada, pues chao ¡Gracias!